Bueno, yo salí satisfecho de Magariños aquel día, vi como otra vez en torno a una propuesta nítida de izquierdas, adaptada al lenguaje de los tiempos, a la litúrgica de los tiempos, a los audiovisuales, a una serie de elementos que hoy existen, pero que volvíamos a tener otra vez, yo creo que ilusión, que volvíamos a tener planteamientos atractivos para una parte muy importante de la izquierda alternativa al Partido Socialista, y es que tenemos una cultura política que desde hace ya muchísimos años, en Asturias primero, acepta lo que antes decía, el diálogo, la renuncia en posiciones y la contradicción en aras alcanzar gobiernos que posibiliten avances para la mayoría social, avances para la clase trabajadora, avances y protección para las personas más vulnerables, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión, Víctor, muy interesante en España, ¿no? Si nosotros veníamos de esa experiencia de gobiernos en Asturias con el Partido Socialista unos seis años en lo que iba de siglo, en las dos primeras décadas de siglo, y estoy yendo a enero del 2020, no había sucedido esto en España en toda la época actual de la democracia, ¿no? Y es en enero del 2020 cuando se logra alcanzar un acuerdo que permite el primer gobierno de coalición, el primer gobierno plural, el primer gobierno compartido de la izquierda en España. Ese momento es muy importante, no digo para el Partido Socialista, sino para lo que hay a su izquierda, ¿no? Porque genera, yo creo que, un ánimo y una idea colectiva de madurez en torno a la importancia de gobernar y a las exigencias que gobernar requiere. Había una frase muy manida, ¿no? Sois la muleta del Partido Socialista. No la he vuelto a oír desde enero del año 2020. Llevamos más de tres años, afortunadamente, sin escuchar esa frase. Y en el gobierno de España, en el que hemos logrado grandísimos avances en muchas materias, grandísimas medidas de protección social en momentos muy difíciles, sobre todo de la pandemia, los ERTE, ¿no? La llegada del ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, bueno, cantidad, la misma reforma laboral, cantidad de cuestiones, ¿no? Que nos han situado como vanguardia y que han permitido proteger a sus colectivos vulnerables, proteger a esa clase trabajadora, también vienen cargadas de renuncias y también vienen seguramente llenas de contradicciones en muchos aspectos. Pero yo creo que el sentir mayoritario de la izquierda ahora mismo es que compensa hacer esos esfuerzos. Es la forma de avanzar, esa forma de transformar y esa forma de proteger al débil frente al vulnerable. ¿Cómo hubiese sido de difícil la vida, yo estoy seguro que muchísimo más, si Unidas Podemos no estuviese formando junto con Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el gobierno del país ahora mismo? Seguramente que todas esas medidas tan favorables hubiesen sido otras. Seguro que la salida de la crisis que origina la pandemia y la salida de la crisis que origina la guerra de Ucrania hubiese sido muy diferente y mucho más parecida a la salida de la crisis neoliberal del 2008 que como fue afortunadamente en estos últimos tres años.